La reacción es tras conocerse la noticia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se ha comprometido a investigar la desaparición del agua de riego en el tramo de unos 10 kilómetros, que van desde el pantano del Regajo hasta Soteferrer, tal y como reclamó los regantes de la cuenca baja del Palancia, agrupados en la sequía mayor de Sagunto. Desde el sindicato de riego de Segorbe, su presidente, José Luis García, resaltó que se trata de un año delicado y, evidentemente, debido a la sequía, la necesidad del agua de riego es mayor. En este sentido, comentó que la relación de Segorbe con la sequía mayor de Sagunto es excelente y, atendiendo al cano que pagan por el Regajo Sagunto, el 75%, y Segorbe, el 25%, se van regulando en caso de que necesiten. Para García, Segorbe no contaría con este problema, ya que al tratarse de aguas para abajo, el riego en la capital no se ve afectado por esta merma de río. Desde Navajas, su alcalde, José Vicente Torres, destacó que el municipio no consume ni un solo litro de agua del río para riego. Así pues, Torres explicó que Navajas riega tanto del manantial de la Esperanza como de la fuente del baño. Es más, puntualizó Torres, Navajas aporta agua al río. En Soneja, el presidente de la comunidad de Regantes, Pedro Marín, explicó que la sequía y las pérdidas de agua en este tramo se deben a las continuas fugas e infiltraciones que desde siempre ha habido en esos kilómetros de cauce. El presidente apuntó que Soneja riega muy poco cultivo, no llega a 300 anegadas de las 1.000 que se cultivaban en otros tiempos. Marín informó de que la pasada semana el guarda de la Confederación Hidrográfica del Júcar estuvo comprobando el cauce y es evidente que si el agua va canalizada por las sequías va mucho mejor que por el cauce, porque la pérdida es menor. En Geldo, uno de los socios de la comunidad de Regantes, explicó que el riego de una de las partes del término se ejecuta a través de la sequía del Batán, que se recoge encauzada al agua del río Palancia para regar alrededor de 54 anegadas de cultivo. El excedente, puntualizó, se vuelve a verter al cauce. Asimismo, apuntó que el otro lado que se riega en Geldo, el agua se coge de la balsa del campo de Segorbe, no del mismo río.